Bueno, aquí estamos en el taller de Frenos Top, donde preparamos el Falcon, acá con los muchachos, estuvimos comiendo asado y bueno, hoy estuvimos trabajando un poco con lo que es la pintura del auto, lo que es la parte mecánica ya prácticamente está lista y bueno, un poco en la estética del auto que había terminado muy golpeado acá en la parte trasera y bueno, con Lautaro Gallai, que es la mano derecha en lo que es mecánica y pintura y todas esas cosas, bueno, estuvimos trabajando hoy un poco con el auto. Lo pintamos, se le cambió el guardabarro trasero que ya tenía varios choques durante todo el año, ya queda lo más fino digamos, se repasó un poco lo que era freno y eso y el motor también se mandó a revisar pero había terminado bien así que para volver a defender el uno. No, y ahora estamos trabajando un poco con los amortiguadores acá atrás, cambiando la posición, después yo así hice un repaso general con lo que es tema freno, los discos nuevos, pastillas, se cambia el líquido de freno, después el auto terminó andando bien, no es mucho, se cambiaron los bulones de las parrillas para tener seguridad, se puede cortar no, pero por lo menos para ir seguro a las carreras y bueno, más que nada en estética el auto terminó andando bien y no se quiso, se reparó la caja de cambio también, una caja nueva y más que nada no quisimos tocar mucho lo que es tren delantero y nación porque terminó andando bien y por ahí viste, cambiando piezas o haciendo por ahí lo, llegamos a la primer carrera y no anda como terminó andando en la última, entonces no queremos tocar mucho lo que es esa parte mecánica del auto, ¿no? Bueno, acá tenemos parte importante de la peña de mi amigo bigote que es el asador y después tenemos, bueno, mi cuñado y Fabián que son los que Nico va todas las carreras y nos da una mano lavando el auto, todo Fabián también va al autónomo, está en las puertas él es un amigo del taller que va y viene y nos da una mano y nos ayudó a lijar un poco la trompa y bueno, después lo tenemos a Mariano allá atrás que es el que limpia, el que deja todo ordenadito para arrancar el lunes, el miércoles a trabajar y bueno, esto un poco faltan chicos todavía que hoy no pudieron venir pero... Nahuel falta mi hermano, falta el Yari que está trabajando, Luca que no pudo venir somos bastante en la peña pero bueno, hoy alcanzaba con nosotros nomás para pintarlo Chau! 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 Chau!